Esta turba de filósofos piojosos, pelicortos, pelilargos y peligrosos, borrachines de verano y primavera, un mal ejemplo para cualquiera. Esta manga de habladores engreídos, que se creen buenos porque meten ruido, esta horda de beduino sin camello, con tan raro sentido de lo bello, con tan raro sentido de lo bello, con tan raro sentido de lo somos nosotros, pero lo mismo de siempre. ¡Ah, lo quiero del Lonely People! 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 ¡Ah, lo quiero del Lonely People!